Un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal, mira bien lo que hay Hay mil cosas por el viento Soy como un haz de luz que lejos va Y nunca ya podrá volver Para todas las chicas lindas En especial para mi corazoncito Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla A casa sol es esa chiquilla, esa chiquilla Que hermosa flor es esa chiquilla Y nada ya podrá deber ¡Gracias!